Estoy sentado en pasos perdidos. He llegado muy temprano y no hay casi nadie en la antesala del templo. A mi lado se encuentra un hermano maestro, al que conozco bien y aprecio, desde el mismo día que lo vi iniciarse, siendo yo todavía aprendiz. ¿Cómo puedes seguir viniendo, Michel? ¿Por qué sigues siendo un mazón? Me pregunta. ¿Acaso no ves que lo que creímos buscar no existe? ¿Qué impacto hacemos en la sociedad? La orden podría desaparecer y nadie lo notaría en esta ciudad. Los mazones que veo acá en los templos, cuando vienen, hablan puras macanas, que no sienten en realidad. Y eso es cuando hablan algo, en lo absoluto. Salen y parece todo olvidado. Ya están hablando mal de la gente. Incluso de hermanos, que porque no están en su escocismo son unos traidores, que porque no lo apoyan en sus ambiciones, dentro o fuera de la orgia, son unos miserables. Nadie lee, nadie estudia. Llevan años repitiendo las mismas frases gastadas que debieron escuchar a alguien alguna vez y que repiten de memoria como loros. Veo hermanos que mienten, engañan, abusan de los demás. Rompen la ley en su vida profana. Maltratan a su familia, engañan a su pareja y se jactan de ello. Veo que todo el proceso para aumentar de grado es solo una fachada y una farsa. Cualquiera cumple un año, paga y ya sube de grado. Sin mérito, sin compromiso. Si le faltan asistencia, se inventan, paseando por todas las ceremonias del valle para engrosarla al final. O si no, todos se hacen de la vista gorda en el incumplimiento de requisitos. Hay gente que solo ve en las reuniones donde hay trago. Ahí sí aparecen. Para emborracharse hasta perder el sentido y para criticar al venerable, a los oficiales y a cualquier hermano que le guarde resentimiento por muchas y diversas razones. Son estos generalmente los mismos que hacen alarde de su condición de mazón en las redes sociales. O cuando se cruzan con algún hermano en la calle. Sí, en la calle. Y cada vez se multiplican más estos ejemplares. Claro, si los padrinos que los proponen son de la misma especie, proponiéndolos tras años de ausencia de enlogia. Incluso ni siquiera tienen la cortesía de ir a proponerlos y mandan las insinuaciones por correo. Veo logias desgarradas y divididas por las ambiciones personales de hermanos que quieren ser venerables y no quieren esperar ni un año más para sentarse en el trono de Salomón. Para lo que recuerden a la insidia, la división e incluso la confrontación. Y al año siguiente los veo de venerables de sus logias, paseándose horondos y orgullosos con sus nuevos arreos. Su cara está llena de una combinación de malestar, tristeza, angustia y desilusión. Me mira y me pregunta de nuevo, ¿cómo puede seguir viniendo Michelle? ¿Por qué sigue siendo mazón? Lo miro directamente a los ojos por unos segundos. Pienso en sus preguntas y después de suspirar suavemente le digo Todo lo que dices es verdad. Yo también lo veo. Y por todas las rojas del valle. Es cierto. Muchas veces, aun cuando se supone que somos mazones, herimos a nuestros hermanos, a nuestros socios, a nuestros empleados e incluso a nuestra familia, incapaces de resistir nuestros peores impulsos. Nuestra mirada se enfoca en dulces filosofías que se vislumbran en el horizonte lejano de nuestro análisis y no vemos la injusticia, la opresión y la miseria en la que está sumida nuestra patria. Nuestra complacencia nos lleva a proclamarnos mazones, tan solo por asistir a las tenidas y elaborar planchas llenas de florituras y palabras rebuscadas que no reflejan ni contenido real ni compromiso. Por eso es necesario, imperativo, reencontrar cada día el fuego mazónico en nuestro interior. Ese, ese que sentimos en nuestra iniciación, ese que de vez en cuando arde dentro de nosotros al calor de la egregora hemología. Necesitamos atizarlo constantemente, con la voluntad de tomar acción decidida y constante. Necesitamos que nos queme y consuma si osamos quedarnos inmóviles o inactivos, si nos atrevemos a olvidar que somos mazones. Y algo más, hay que saber mirar más allá de lo aparente, de lo superficial que nos descorozona y desalienta. Porque allí donde tú ves desidia y abandono de nuestro compromiso mazónico con la mejora de la sociedad, yo veo hermanos comprometidos, cada uno líder en su rubro, que se esfuerzan por erradicar la ignorancia, la desigualdad y la injusticia, cada uno en su accionario. Donde tú ves hermanos que asisten por compromiso y que no aportan a la egregora elogia, yo veo hermanos comprometidos con la orden, que hacen de esta una forma de vida, que se comprometen con el estudio y la mejora personal. Donde tú ves miembros ausentes de los templos y presentes únicamente en las actividades fraternales, yo veo a mis hermanos, aquellos que aunque no asisten al templo, me aportan cariño, alegría y ese calor fraternal que tanto se necesita en este camino solitario que es el de ser mazón. Donde tú ves logias destruidas por conflictos de interés personal, yo veo nuevas logias, que surgen amalgamadas de sus logias hermanas y dando luz a una nueva y propia identidad. Donde tú ves aprendices que en desilusión se alejan de lo que falsamente creyeron que era solo poder, contactos y falsas ilusiones, yo veo columnas blancas fortalecidas con hermanos a quienes la luz les ha marcado y a quienes sus vidas nunca volverán a ser las mismas, porque ya intuyen lo que es ser un mazón de verdad. Ser un mazón de verdad es buscar paz interior, maravillarse frente a la inmensidad del cielo y la profundidad de la tierra, estremecerse profundamente ante lo enigmático del mundo que de repente parece un acertijo indescifrable y maravilloso, un misterio que cautiva al intelecto y al corazón. De repente, tu máxima ambición es descifrar ese enigma, interpretar su solución, descubrir qué sentido tiene la efímera vida, cuál es el secreto y el origen de todo. El corazón percibe ahora destellos de luz que alumbran más allá de los límites de este mundo. La fe ya no es suficiente. Se necesitan respuestas para sosegar al alma y llenar la vida de contenido y significado. Respuestas que puedan ser aceptadas por el intelecto y la intuición. Una vez que uno se vuelve mazón, un mazón de verdad, ya no quiere volver a ser un sangueno ciego que camina por la oscuridad. Porque, habiéndose sembrado la duda y la semilla de la luz en ti, no tendrás paz si no es en la búsqueda de la verdad. Me preguntas por qué quiero ser mazón. ¿Sabes? Leonardo, mi hijo, me preguntó exactamente lo mismo el otro día. ¿Por qué eres mazón, Michelle? No sabía qué responderle. A sus diez años, ¿qué le podía decir? ¿Sabes qué le dije al final? Hijo mío, tu padre es mazón porque quiere ser mejor persona de lo que es. Quiere ser mazón porque cuando tú crezcas, quiere que te sientas orgulloso de decir que fui tu padre y que a pesar de todas mis fallas y mis errores, sepas que siempre amé y que siempre hice en lo posible lo que consideré era correcto. Soy mazón, hijo mío, porque quiero ser un hombre bueno, por mí, por ti y por todos aquellos a quienes amo. Es mi palabra, Leonardo.